¿Tiene que haber un porqué? Juan Carlos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Y tú me lo preguntas? Tienes muy claro que soy culpable de la muerte de Mariano De que Toño se ha quedado ciego, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo crees que me siento, Loena? Mal De hecho, pésimo Yo sé que es muy difícil asimilar lo que pasó Pero tú no eres responsable de nada Tienes por qué sentirte culpable ¿Ahora te sientes mal? Órale Me hubiera encantado oír eso hace algunos días Pero creo que es demasiado tarde, Lorena, ¿no crees? ¿Exactamente a qué vienes? Lo... Lo he estado pensando mejor y... Tal vez fui muy tajante contigo Y perdóname si no te supe comprender por lo que pasó en el accidente Pero no me gusta que te sientas mal A ver, ¿a dónde quieres llegar, Lorena? ¿A dónde quieres llegar? ¿Ahora estás arrepentida de decirme que soy culpable del accidente? ¿De dejarme solo cuando más te necesitaba, niña? Juan Carlos, perdóname Si dices el comentario No fue con la intención ¿Qué intención? Tu intención la tengo perfectamente clara, Lorena También tengo perfectamente claro que no puedes confiar en mí No hay forma de que confíes en mí, no Pero ¿sabes qué, Lorena? Estoy cansado Estoy cansado de que tú y el mundo Estén aventando en la cara que soy culpable de ese accidente Y sí Cometí un error, un error muy, muy grave Pero créeme Que yo estoy pagando Me estoy pagando muy caro Y quizá lo siga pagando durante el resto de mi vida Así que, por favor No vuelvas Para acrochármelo Por favor Juan Carlos Te vine a buscar para platicar Lo único que haces es atacarme ¿Atacarte? Lo único que trato de hacer es Defenderme un poco, Lorena ¿Quieres decirme algo más? Claro Que ya no tiene caso que te diga lo que siento Pero ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es, Lorena? ¿Vas a confiar en mí? ¿Quieres que estemos juntos? ¿Qué es eso? Yo no quiero Que estemos peleados Pero Tampoco puedo volver contigo Te quiero, Juan Carlos Pero Pero Necesito que me des tiempo Por favor Estoy confundida Lo único que necesito Por favor Es que me des tiempo Lorena A pesar De todas tus dudas A pesar de que no confías en mí Yo te amo Y he tratado de luchar Para que estemos juntos Pero a pesar de que He hablado mil veces Y he tratado de De hacerte entender Lo que siento Y de mi sinceridad No puedo hacer nada Nada Y sabes que, Lorena Estoy Estoy cansado Juan Carlos Por favor No lo tomes así Lo único que te estoy pidiendo Es un poco de tiempo Por favor Dame tiempo Te quiero ¿Tiempo? Sabes que, Lorena Tómate Todo el tiempo Que necesites Al cabo, Guillón Yo Yo no te necesito Ahora casi, ¿no? De cualquier forma Yo voy a seguir mi vida Contigo O sin ti